Saludos mi Molecufan, pues aquí dando mi reporte de todos los días, es el día 8 de enero, miércoles, y bueno, esto es lo que sucedió en la conferencia de prensa mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, y ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador inició asegurando que habrá un servicio de salud de primera para todos los mexicanos, tanto en atención médica como en materia de suministros de medicamentos. En ese sentido, llamó a las enfermeras y médicos a sumarse a este proyecto, pero también aquí denunció la existencia de laboratorios privados mexicanos, productores, estos laboratorios de medicamentos, que han iniciado un boicot en contra del gobierno de la Cuarta T, acusándolo de desabasto, hay que tener mucho ojo en esto. En este mismo tema médico, el jefe de la nación también dijo que no habrá cuotas de recuperación en los servicios de especialidad que se brindan en las instituciones públicas de nuestro país. En otro orden de ideas, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que los secretarios de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuidarán y garantizarán una democracia electoral en sus próximas votaciones para elegir dirigente dentro del sindicato mexicano de electricistas, mejor conocido como ESME. Por otra parte, en el ámbito internacional evitó el titular del Poder Ejecutivo la polarización y una declaración inadecuada sobre el conflicto de Estados Unidos e Irán y deseó que se resuelva y se llegue a un acuerdo de paz. En este mismo sentido, el jefe de la nación reiteró que México busca un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya en la parte final, el primer mandatario comentó que los bancos del bienestar recibirán recursos que provendrán de la Secretaría de Hacienda y se transferirán a la Secretaría de la Defensa para la construcción de estos bancos. Finalmente, el primer mandatario dijo que se reactivarán las plantas de fertilizantes que dejó en la basura la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Pues amigos, esto es lo que sucedió. Espero que sea de su interés. Esto es lo más importante. Comentó y prometió el jefe de la nación que nos hará el favor de darnos la palabra el día de mañana después de tres días de esperar. Bueno, si les gusta este video, por favor, denle campanita, compártanlo. Mis Molecu fans, pórtense bien. Espero que los reyes les hayan traído muchísimas cosas. Y bueno, pues a darle. Y hasta mañana que promete darnos la palabra el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!